muy buenas a todos y bienvenidos un día más una vez más a lo del comer el podcast de alimentación de SefiFood, que soy yo, habla así en tercera persona, pero bueno, SefiFood ya sabéis que es mi nomenclatura en redes sociales. Mi nombre es Mario Sánchez, soy tecnólogo alimentario, divulgador sobre nutrición y seguridad alimentaria y exjugador de Pokémon GO profesional. Hoy os vengo a hablar de un tema muy interesante, a petición de una seguidora de este santo podcast. Un saludo para Leti Alaparato, que ha propuesto este tema alimentario tan interesante, centrado en el... Bueno, no hace falta que lo diga porque ya lo pone en el título, ¿no? El chocolate, el cacao, ese producto que tantas y tantas pasiones levanta. El chocolate hay pocas personas a las que no les gusta, aquellas personas al margen de alergias y de problemas de salud. El chocolate suele ser un alimento que en general tiene una aceptación brutal. Es decir, si antes hace... Pues no recuerdo si fue en el anterior episodio o hace unos pocos episodios, depende de cuándo subamos esto. Hablamos del queso, ¿no? Hace poquito de ese queso, de la adicción, de la casomorfina, de todo ese tipo de cuestiones. Pues después del queso está el chocolate, un alimento que también levanta muchas pasiones y que también se le... Bueno, se relaciona con ciertas adicciones, entre comillas, que ya sabéis que no me gusta ese término, pero con cierta relación con productos insanos. ¿Y cómo os voy a hablar del chocolate? En esta ocasión no va a ser recordando un viejo artículo, sino, ojo al dato, una vieja colaboración con medios. Aquí ya sabéis que el podcast va a ser como un cochino, se aprovecha todo. Lo siento por los veganos, era solo un símil, ningún cochino va a sufrir ningún daño en esta grabación. Pero lo que sí vamos a hacer es refrescar un antiguo artículo en concreto que colabore. Esto se publicó el 14 de febrero del año 2019, hace poquito, el año pasado, cuando no habían pandemias, ¿verdad? Qué felices éramos y qué ilusos, no sabíamos la que no se nos venía encima, ¿eh? Madre mía. Pues justo fue el 14 de febrero, un día después de mi cumpleaños. Y, a ver, a ver, por aquí tengo las preguntas que envié al periodista. Desde aquí mando un saludo a José Andrés, increíble periodista, mejor persona, mejor murciano, un tío de lujo, la verdad que de los primeros periodistas con los que empecé a colaborar y que todavía de hoy sigo haciéndolo, en algún episodio profundizaré del podcast así de forma más íntima cómo funciona todo esto de las colaboraciones con medios. Porque a lo mejor desde fuera se tiene una percepción diferente o se piensa que, bueno, que a lo mejor todo este tipo de cuestiones siempre se cobran o que son remuneraciones. Entonces, no siempre, y os explicaré cuándo diferenciar y cuándo ver, por si a alguien le interesa, cuándo, pues un profesional de la alimentación o no, porque puede ser extrapolado a otras áreas. ¿Está cobrando por un trabajo de este tipo o cuándo, sin embargo, es una colaboración que haces? Bueno, porque te apetece y ya está. En este caso, es una colaboración de estas últimas, lo típico, el periodista te envía unas preguntas sencillas, tú le respondes y en base a eso él construye el artículo. Tú apareces mencionado, si tienes suerte, según el medio y lo bien que se porte el periodista, yo aquí con José Andrés estoy súper encantado porque siempre se ha portado genial conmigo, pues ponen un enlace a tu página web o a tus redes sociales o donde tú prefieras también lo puedes pedir. Entonces, en este artículo que se titulaba, vamos a ver, vuelvo aquí un segundo al artículo, el chocolate blanco no existe, radiografía de la peor tableta del supermercado, ¿vale? Más allá del titular, que por supuesto ya sabemos que en los medios digitales se busca un poquito llamar la atención, el click. Hay algunas colaboraciones que yo he hecho, aprovecho el inciso, que no me ha gustado el titular que se pone y yo luego en mi web cuando lo comparto lo cambio, lo pongo más como a mí me gusta. Ahí obviamente tú no lo vas a decir al periodista, oye, esto que has puesto no me gusta. Al final el periodista, que muchas veces no está ni siquiera sujeto a su propio criterio, sino que tiene que poner un poco lo que le mandan o también las directrices que tiene el medio, pues eso, tiene que contar que eso puede suceder. En este caso en concreto, yo no sé si lo cambié, la verdad que no lo recuerdo, pero bueno, es un titular llamativo para llamar la atención, pero tampoco es que me preocupe especialmente, ¿no? Quizá yo no lo pondría así. El chocolate blanco no existe. Bueno, existir existe porque, bueno, yo estoy viendo aquí una foto y creo que existe, ¿no? Pero bueno, aquí se refiere, ahora veremos, ¿no? Por todo el tema de que realmente el chocolate, la parte del cacao, ¿por qué es blanco, por qué no? ¿Y la peor tableta del supermercado? Podría ser, ¿por qué no? O sea, es un titular llamativo sin más, no le veo la pega, ¿vale? Vamos a pasar, vamos a pasar por aquí, por aquí, por aquí al correo. Vale, esto se quedó inédito porque yo ahora, ¿sabéis qué hago? Yo cuando comparto unas colaboraciones en medios, en el blog, en SefiFood, lo que hago es que pongo, para aprovechar ese contenido, porque a ver, el periodista a veces utiliza las preguntas que tú le mandas, pues un poco para construir ese artículo, ¿no? Como os decía, un poco como le apetece. Hay cosas que se quedan fuera, otras que no. Y yo como, sobre todo antes, ahora menos porque ya estoy más acostumbrado, sé que no se utiliza todo y también tengo menos tiempo, le dedico menos tiempo cuando es una colaboración de este tipo, la verdad que la hago con, pues eso, no le dedico tanto tiempo como antes. Antes me la escurraba muchísimo, investigaba un montón, le intentaba dar la mejor respuesta a la gente y claro, se quedaban muchas cosas fuera. Y por eso en este artículo hay muchas chichas, ¿vale? Pero en otras, pues como digo, lo que hacía antes era directamente poner el enlace del artículo y ya está en la web. ¿Ahora qué hago? Ahora aprovecho todo ese contenido, lo pongo en el blog, las preguntas que me han hecho, las contestaciones que yo doy al periodista y después ya pongo el enlace, por si queréis ver el artículo que ellos han escrito. Pero así creo que es una buena forma de aprovechar este contenido y de que no se pierda. Entonces, como os decía, yo esto antes no lo hacía y por eso este artículo, digamos que la información que está aquí en las preguntas y las respuestas no está publicada en la web y por eso hoy la vamos a reciclar como si fuera esto Ecoembes, el podcast de SefiFood, ¿no? Ha sido patrocinado por esta entidad. No, la verdad que no, se me ha ocurrido lo primero que he dicho. Vale, vamos a por la mandanguita. Voy a leer un poco así las preguntas. Lo que sí creo que puede estar chulo es poner voz de periodista, ¿no? De hola, soy Ñequi Gabilondo. Para que sepáis cuándo es pregunta y cuándo es respuesta. Aunque bueno, creo que tenéis la suficiente inteligencia para diferenciar cuándo se hace una cuestión o no. Pero bueno, por si acaso yo voy a dramatizar un poco, ¿vale? Igual que hago siempre. Vamos allá. El chocolate blanco que encontramos en los estantes del supermercado no es realmente chocolate. ¿Puede etiquetarse como chocolate un producto que no lo es? Se trataría más bien de un dulce, ¿no? La legislación define muy bien qué características deben tener los distintos tipos de chocolates. Todos ellos provienen de la misma materia prima, que son los granos de la planta teobroma cacao. Antes de nada, debemos diferenciar los dos componentes que conforman parte del grano de cacao, que sería la manteca de cacao y la pasta de cacao. Durante la elaboración del chocolate se produce un prensado que separa estas dos fases. Su posterior mezclado y, sobre todo, en qué cantidad determinará el tipo de chocolate que produzcamos. Según la reglamentación técnico-sanitaria sobre los productos de cacao y chocolate destinados a la alimentación humana, el chocolate blanco, ojito, es aquel producto que contiene como mínimo un 20% de manteca de cacao y no tiene nada de pasta de cacao. Por otro lado, el término chocolate a secas hace referencia a un producto con una composición mínima de un 35% de pasta de cacao, que también poseerá manteca de cacao en una proporción variable. Por último, la denominación clásica de chocolate con leche hace referencia al producto que contiene pasta de cacao en al menos un 25%, además de manteca de cacao y leche en polvo o condensada. En este tipo de productos no hay error posible. Las cantidades están muy acotadas por la legislación. Este producto se elabora principalmente con azúcar, manteca de cacao y en muchos casos ni siquiera lleva leche o lleva leche en polvo. Por partes, ¿qué es la manteca de cacao y para qué se utiliza en la industria alimentaria? Debemos explicar de antemano que el grano de cacao está compuesto principalmente por dos ingredientes que hemos dicho antes. Por un lado, la manteca de cacao, que es la parte grasa del cacao de un color más blanquecino, y a su vez el propio cacao pasta que normalmente da lugar al chocolate que todos conocemos, con ese marrón color oscuro clasiquísimo. Esta parte del chocolate es la que habitualmente se asocia con beneficios saludables por la presencia de polifenoles y la que se potencia cada vez más con los típicos chocolates con un alto porcentaje de cacao. Ah, ya veo. Muy interesante, señor Sánchez. Muchas marcas tampoco utilizan leche para elaborarlo, sino leche en polvo. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Pues verás, entrañable periodista, el formato lácteo utilizado no es muy relevante. Realmente la leche en polvo es igual que la leche, solo que ha perdido parte de su fracción acuosa en un evaporador. No es ningún ingrediente que debamos temer. Su uso se debe a varios aspectos. Por un lado, para facilitar la mezcla durante la propia elaboración del chocolate, ya que este se suele hacer en polvo también, y por la comodidad que este formato supone, tanto para almacenar durante largos periodos de tiempo como para su propia conservación y vida útil. Maravilloso, señor Sánchez. Aparte de estos ingredientes, ¿qué más podemos encontrar en una tableta de chocolate blanco? El ingrediente principal que hace de estos productos algo insano, como siempre, será el azúcar. También es habitual encontrar algunos emulsionantes que ayudan a mantener juntos los ingredientes del chocolate, como la famosa lecitina de soja. Únicamente será problemática para los alérgicos a la soja. Para el resto de la población es un competitivo totalmente seguro. Entonces, ¿podemos decir que, de entre todos los chocolates, el blanco sería el peor nutricionalmente hablando? Recordemos que el chocolate puro lleva un 85% de cacao y es perfectamente saludable, pero su sabor es más amargo. Pues así es. El chocolate blanco es el que menor contenido en cacao como tal contiene. De hecho, no contiene nada, por lo que no posee ningún ingrediente que lo haga saludable. El cacao contiene un gran número de polifenoles responsables de ese sabor amargo. Entonces, si usted me está diciendo que es imposible fabricar un chocolate blanco con un alto porcentaje de cacao, tal y como ocurre con el chocolate tradicional, ¿por qué la industria no utiliza cacao para fabricar esta variedad? Pues efectivamente, es que si no, no sería chocolate blanco. Eso lo recoge la legislación y entonces pasaría a ser englobado bajo la denominación de chocolate con leche. Además que su color ya no sería blanco, sino marrón negruzco. La tonalidad varía dependiendo del tanto porciento de cacao empleado. En el súper podemos encontrar chocolates blancos bio con azúcar de caña y otros que se promocionan como sin azúcares añadidos. ¿Son versiones más saludables? Pues en absoluto. Estos reclamos no aportan ningún plus de calidad ni lo garantizan y mucho menos de salubridad a un producto que está lejos de ser recomendable para la salud. Muchas gracias, señor Sánchez. Le dejo un pequeño espacio en blanco en este correo inerte para que usted añada cualquier cosa que le interese, que quede por pendiente, que usted quiera contar. Bueno, antes de nada le recomiendo que vaya usted a revisarse un poco la garganta, que no sé qué le pasa, parece eso un túnel de lavado. Y sí, la recomendación para la población general debe ser consumir preferentemente un chocolate con alto porcentaje, alto contenido en cacao. Esto depende mucho de la visión de cada uno, pero a partir del 75-80% podríamos considerarlo una buena elección. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aún así no deja de ser un producto con una cantidad de azúcar añadido que puede ser bastante considerable en la mayoría de los casos, por lo que no debemos considerarlo un producto de consumo habitual. Y hasta aquí termina esta narración. Espero que os haya gustado. Esto es todo lo que tenía pendiente sobre el chocolate. Chocolate blanco me ha parecido un tema interesante a raíz de la propuesta que ha hecho esta querida seguidora. Os animo, por supuesto, al resto, a que si tenéis alguna petición o alguna cosita que queréis proponer, algún tema sobre el que os gustaría que hablar en este formato, que ya sabéis que es más dinámico, más libre, que no estamos sujetos a tantas cuestiones o restricciones como en otras redes sociales o en otros formatos. Aquí vamos un poco, bueno, como hago yo siempre, a mi bola. Aquí especialmente más en el podcast. Vamos a tener contenido de todo tipo. Así que os agradeceré también ese feedback, ¿no? De ver qué os gusta más, qué os hace más gracias, si os resulta interesante, si no, si creéis que a la vez que nos lo pasamos bien, pues también podemos aprender algo sobre la alimentación, que esa es siempre mi intención. Y nada, como siempre, agradezco muchísimo vuestro apoyo por el arranque de este proyecto. Podéis compartir este podcast, ponérselo a todo el mundo para que, bueno, conozcan el proyecto y estén por aquí y cada vez seamos más. Os agradezco mucho si lo hacéis y podéis seguirnos en todas las plataformas de audio, en Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y también en YouTube, que no sé por qué, nunca lo menciono, pero también lo subimos a YouTube, siempre haya vídeo, ¿no? Esto va siempre a YouTube. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!